El Fondo de Cultura Económica Filial Colombia celebrará este sábado 15 de diciembre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, su tradicional venta nocturna o la noche de los lectores. En su décima primera edición, el evento contará con descuentos especiales, un gran mostrador de ofertas, venta de comida mexicana, empaque de regalos, concursos y sorpresas literarias. En cuanto al fondo vamos a ofrecer descuentos que van del 20, 30 y hasta el 50 por ciento, de acuerdo al tipo de línea, a la colección de nuestros libros. En la gran venta nocturna estarán a disposición de los visitantes más de 120 mil libros, que es la oferta que tiene la librería del Fondo de Cultura Económica Filial Colombia y el gerente espera que haya un aumento del 20 por ciento en ventas en relación al 2017. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Gracias por ver el video.